Y seguimos transitando por la primera fecha del torneo Apertura al Paraná Country Club M50. Esta vez la propuesta es Atlético Nacional ante Gremio. Victoria del primero por cuatro goles contra dos. Allí los capitanes Juan Fleitas y Odair Dos Santos, Gremio y Atlético Nacional, respectivamente comenzaba el partido. Vamos a analizar lo que ha dejado este compromiso deportivo. En una de las modernas canchas del Paraná Country Club se desarrolló este partido. Odair cruza a ras del piso, segundo palo y esa pelota que se pierde afuera. Un reconocimiento muy especial a toda la comisión directiva, por supuesto, de la comisión de fútbol del Paraná Country Club por la confianza a nuestro trabajo. Aquí Ramón pegaba otro ataque fabricando el equipo de Gremio. Pelota en lo profundo, cruza para el otro lado, para el segundo palo. Ahí está Nito Ramírez, hace el aguante y deja para quién? Para Odair Dos Santos que saca este tremendo zapatazo para abrir el marcador. Golazo de Odair Dos Santos. Adilson también estuvo en la participación previa, el que trasladó el balón sobre territorio contrario. Y así el equipo de Gremio ganaba el partido por un gol contra cero. Réplica del equipo de Atlético Nacional que más adelante se va a quedar con la victoria. Era Ramón el que jugaba. Se ve la intensidad de la lluvia en esos momentos. El trabajo de los compañeros Nahuela Amarilla y Eduardo Velar para ver esta situación. El 1 a 1 del partido. Paulão, camiseta 15, logra desviar esa pelota. Se eleva más que todos. El arquero nada que hacer. Y allí Ochi, Carmelo Ochi enviando esa pelota. Buen centro, buena definición. Llega al empate el equipo de Atlético Nacional y Gremio que seguía buscando de la mano de este jugador. De este señor jugador. Camiseta número 7, Odair Dos Santos. También Atlético Nacional tuvo a este jugador muy importante como lo es Juan Pintos. Que se despertó en el segundo tiempo. Porque en la primera etapa tuvo situaciones como esta, por ejemplo. Que no pasó, por sobre todo a mayores. Ramón trasladando el balón, buscando para Paulão. Otra vez el arquero. Así seguía martillando el equipo verde en busca de anotar más goles en este primer tiempo. Que terminó igualado. Así fueron a vestuarios 1 a 1 con esta intensidad. Ramón, el disparo. La pelota que pega en la parte exterior de la red. Llegaba de esta manera. Y vamos a ir al complemento. Porque aquí se va a cambiar la historia. Se va a cambiar la situación. Porque comienza Atlético Nacional. Con este remate. Y que se convierte en un golazo. Ramón Occi, camiseta 68. Marcando el 2 a 1. Y pasando hacia adelante. De perdedor a ser ganador. El equipo de Atlético Nacional y Gremio. Continuaba y llega nuevamente al empate. Porque este es Odair Dos Santos. Segundo en su cosecha personal. Ya el cuarto del partido, 2 a 2. Remate a ras del piso. Con el empeine prácticamente le pega Odair Dos Santos. Y llega al empate para el equipo de Gremio. Pero Atlético Nacional que no se rendía. Buscaba una figura muy importante que no pudo completar lógicamente el partido. Es el caso de Odair Dos Santos que más adelante tuvo un pequeño accidente. Pero para suerte de todos tengo entendido que no pasó a mayores. Va cargando nuevamente el equipo de Atlético Nacional. Juan Pleitas. Otra vez en el intento. Dos a dos entonces hasta aquí el partido. Y el remate que impacta en el travesaño. Ochi en el intento. Otra vez él mete para Juan Pintos. Que anota el tercero del partido. Otra vez adelante el equipo de Atlético Nacional. Buena habilitación. Vistazo de Ochi. Para que Pintos tenga el arco a su disposición. Y pueda definir y marcar el tercero victorioso. Y después Gremio que iba con todo. Y la contra fue favorable para el equipo verde. Porque llega nuevamente Juan Pintos. Muy rápido el hombre. Deja en camino al arquero. Define muy bien. Se queda solo. Gremio en esa desesperación de llegar al empate. Se expuso a este momento. A esta situación. Y terminó pagando bastante caro en el resultado del partido. Porque ganó el equipo verde. Y sumó también los tres primeros puntos. Los cuatro a dos. El resultado seis goles. Pitazo final de este compromiso. Victoria Atlético Nacional. Ante Gremio por cuatro goles contra dos. Realmente bien disfrutado en este comienzo. Este nuevo torneo que nos corresponde participar. Para una country club. En lo futbolístico costó un poquitito el arranque. Pero después se fueron encontrando. Sí, así es. Como todo comienzo es un poco difícil. Pero en el segundo tiempo ya mejoramos nuestro rendimiento. Con los compañeros. ¿Qué se rescata positivo en esta primera fecha? Lo importante es que tuvimos la fuerza de poder marcar los goles que teníamos preparados. Eso hizo la diferencia en este partido. Breve festejo y luego pensar el siguiente partido. Porque esto es el comienzo recién. Sí, así es. Yo creo que vamos a ir mejorando de a poco.